hola qué tal mis cracks de viralcitos sean bienvenidos a otro vídeo más recuerda suscribirte de darle like y activar la campanita la copa américa 2024 ya tiene los grupos definidos que será una edición especial a celebrarse en eeuu con todos los equipos de comebol y también de concacaf el partido inaugural es en atlanta será entre argentina la actual campeona de américa y el ganador de repechaje entre canadá y trinidad y tobago mientras que la selección mexicana debutará ante jamaica además se dio a conocer el balón oficial de las competencias llamado cumbre y que cuenta con un distintivo azul y rojo mismo caso de capitán que es la mascota de esta copa américa bueno amigos como méxico cabeza de grupo le toca contra ecuador venezuela y todavía no se decide quién es el último rival ya que saldrá el próximo año entre honduras y costa rica bueno amigos el día de hoy vamos a traer cómo reacciona la prensa venezolana ante este grupo b sin más preámbulos escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios ahora viene el bolilla ahora viene el de el bombo donde va a estar venezuela así que atentos atentos a ver a quién le toca la vinotinto venezuela vamos a ver si sale bolillo están abriendo y es chile chile va al bombo al grupo a con perú y argentina en esto sale venezuela mano negra mano negra quedan panamá venezuela y paraguay en este grupo que salir venezuela señores jorge campos ligando a ver a ver quién saca y es venezuela venezuela la vinotinto va a jugar en el grupo b méxico ecuador venezuela durísimo este grupo hasta ahora bueno sobre todo porque cuando van a guardar en tu casa méxico va a ser va a jugar en casa aquí en los eeuu así que bueno venezuela en ese grupo b para de venezuela jugar contra ecuador méxico y el ganador de costa rica y honduras costa rica y honduras que se va a disputar en marzo así que tenemos esa duda dentro los posibles rivales nos tocó una incógnita que lástima vale ya yo tenía ya bolivia y miguel ya había dicho que eran tres puntos y bueno vamos a ver ahora vamos a empezar a buscar yo voy a empezar a buscar cómo ha sido nuestro historial contra esos equipos ya vamos a buscarlo entonces vamos a ser bueno ya tenemos los rivales vamos a tocar ahora vamos a buscar los los aticos mientras repasemos lo que será el grupo b para venezuela muchachos venezuela se estrenará ante ecuadores santa clara california luego el segundo partido será venezuela versus méxico en inglewood california y el tercero venezuela ante el ganador arlington texas versus el segundo el grupo pero si venezuela avanza como segundo el grupo b juega en houston ante el primero del grupo a que todo pareciera indicar que sería argentina entonces venezuela de avanzar en este grupo los cuartos de finales van a ser acá en texas excelente excelente eso es lo que estaba ligando juan francisco te sirvió la visualización juan francisco a nosotros no tanto perfecto ya les dije a los muchachos que venezuela iba a quedar el grupo bueno ahí está de decretar así que bueno ahí tenemos entonces los rivales de venezuela ecuador méxico y honduras o costa rica y de clasificar tengo el historial contra méxico y en general se han enfrentado 13 veces serían cero victorias para venezuela tres empates y 10 victorias en copa américa se han enfrentado tres veces un empate de rocas para venezuela ahí está el historial entonces de los rivales que podría estar enfrentando venezuela podría porque hay dos que no sabemos cuál de los dos están clasificando y bueno ya ecuador que lo va a buscar miguel y méxico que al que ya hemos venido enfrentando lo enfrentamos en aquella ocasión en la copa américa centenario empate a dos no sé mal no recuerdo a uno a uno aquí en guilson aquí en guilson se fue ese partido empate y en contra contra ecuador y en contra ecuador son 32 partidos y y y i 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